Aquí tengo cuatro tazas de agua hirviendo, una cucharita de mantequilla, si no quieren pueden agregar poquita sal, dos tazas de arroz, son dos tazas de arroz, ya ustedes si lo acostumbran a lavar lo lavan y si no, no lo laven, y ahí cuando hierve vamos a bajarle a fuego lento, yo así lo hago porque si se les quema o les queda crudo después no me digan, después de que pasa el tiempo, no hay tiempo exacto, depende la cacerola, depende de que tan bajito le bajen cuando vaya a hervir de todo. Miren aquí ya lo estoy probando, ay ya está rico, ya sabe rico con la mantequilla y el arroz blanco, engrasen su molde, el que tengan, yo aquí tené este a la mano y dije pues este utilizo, se supone que yo te hacía dos tacitas, pues voy a agregar la mitad del arroz abajo y la mitad al final, pero pues aquí como que voy a necesitar más, como que está muy grande mi moldecito, ya saben que soy bien buena para cocinar, que le tanteé bastante bien, miren. Yo estoy agregando dos, dos latas de elote, ya las mías son de lata, pueden agregar elote fresco, ya ven que yo soy media floja, así que yo dije pues para rapidito aquí, miren dos latitas. El jalapeño, si a ustedes les gusta el picante, pues nomás vayan rebanándolo, pero si son como yo ahí que lo mandan chichi, lo pueden quitar, digo yo, lo picante, ahí le pueden ir, ahí a su gusto. Yo aquí les voy a dejar poquito a unos y otros para más llorar de vez en cuando, ahí no todo, porque me encanta este arroz, va. La crema, aquí no hay medidas exactas, el elote pueden agregar más o menos, aquí a la crema agreguenle tantita leche y sal, pues para que se haga como más líquida, para que, es para que así la miren cuando la pongan, se pongan todo. Si quieren agregar bastante, mucha más que yo, yo ya nada más tenía esta y se la agregué toda, si quieren agregar un bote entero, pues todo, ahí como esto le da buenísimo sabor, bueno, si les gusta la crema, les va a encantar, si no, uy, ni lo intenten. Miren, si no pongan bien poquita, queso para derretir el que a ustedes les guste, el que a ustedes acostumbren, yo este tengo ahorita y ese que voy a utilizar, y aquí arriba se supone que va la otra mitad del arroz, pero ahí me quedó menos de la mitad. Les digo las cosas tal cual la realidad. Aquí extendemos, y si ustedes fueran a hacer una charolota grande, vuelvan a poner el elote y todo lo mismo, pero yo nada más son dos, precalienten el horno a 350, y pues después de 30 minutos, ahora sí, sí, a ver si es cierto que quedó. Miren, ven que al final le volvió a poner queso, ¿ah? Y ahí el queso, la cantidad que ustedes quieran. Yo, en mi opinión, si lo van a hacer para ahorita, Navidad, Año Nuevo, cualquier día que vayan a compartirlo, este arroz ya se los he compartido, pero se los voy a seguir compartiendo porque está tan rico, son esas recetas que digo yo, quien sea lo puede hacer, a quien sea le queda. Miren nada más, lo parten y lo van sirviendo ahí. Esto, miren, no se pegó, no nada, yo no lo tapé, no nada. Yo lo dejé 30 minutos, ya esto es un buenísimo acompañante para una birria, para unas, este, costillitas, para un pollito enchilado, para lo que quieran, pero este arroz hasta sí sabe delicioso, miren nada más. Uy, está rico por si se animan a hacerle, y pues feliz Navidad, que se la pasen bien, y miren qué delicioso. Gracias por comentar, y como siempre, cuídense.